Muchos aquí sentimos el dolor de desaparecer. Nos están matando a los jóvenes por ser jóvenes. El crimen de Ayotzinapa es el mayor masacre de los del 68 de estudiantes. De estudiantes. Y que canten nuevos coros nuestros férvidos saneros. Terribemos por los suelos. A falsarios e impostores. A los satanas traidores que venden patria y justicia. Deterremos la injusticia con el frío de los mejores. De los mejores. De los mejores. Estamos viviendo el conflicto de violencia absoluta. En donde precisamente el peligro brinca y el delito es el joven. El héroe desconocido que dio el pecho combatiente. Y queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del estado de nuestra seguridad. Y sus rezos y grimiendo en el polvo del olvido. La sangre que se ha vertido cubre montañas de gloria. Acá al lado es la memoria del valiente mexicano. Que lo grita el pueblo sano y lo registra en la historia. 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 Nos criminalizan Por cómo vestimos Por cómo pensamos Somos mayoría de población Porque nos tienen miedo Somos mayoría de población